Cristo me dijo que vendría otra vez Cristo me dijo que vendría otra vez Yo le estoy, yo le estoy esperando Alabale, alabale, alabale del corazón Cuando Cristo venga en gloria Yo no me quiero quedar Cuando Cristo venga en gloria Yo no me quiero quedar Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Para la nueva Jerusalén Tú te vas y que yo también Para la nueva Jerusalén Yo le alabo con el corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo con el corazón Yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz Yo le alabo con mis manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con mis pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me falta el alma Cristo me dijo que vendría otra vez Que vendría otra vez Que vendría otra vez Cristo me dijo que vendría otra vez que me envía otra vez, que me envía otra vez. Yo le estoy, yo le estoy esperando, yo le estoy, yo le estoy esperando a lavare, a lavare, a lavare del corazón, a lavare, a lavare, a lavare del corazón. Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar. Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar. Seremos levantados con poder, seremos levantados con poder, seremos levantados con poder para la nueva Jerusalén. Ay, que tú te vas y que yo también, ay, que tú te vas y que yo también, ay, que tú te vas y que yo también, para la nueva Jerusalén. Yo le alabo con el corazón, yo le alabo con mi voz. Yo le alabo con el corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con mis manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con mis pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma, es que ya me fui con él.